Siempre te recuerdo cosas en mi vida Cosas que se cambian siempre Con mi amor y su alma Maquino la pena Mi amor es como una estrella Se vas y se vas De mi fantasía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amor Ya la vi, ya la vi Yo te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siempre te en mi vida Ya la vi, ya la vi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amor Ya la vi, ya la vi Cuando te quede en mi vida Ya la vi, ya la vi Desde el primer ruente Suento la pasión Suento la pasión Te quiero Aquí y a vos En un momento No penso mucho No sé pensar Del futuro Todo yo que preguntar Debe ser Debe ser Sentido el momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amor Ya la vi, ya la vi Yo te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De mi vida Ya la vi, ya la vi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amor Ya la vi, ya la vi Yo te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vida, vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I need some space Yo te quiero, sí I know you love me Mi vida Un sensativo Venga acá Amor Mi amor Yo estoy buscando Yo estoy buscando Aquí Todo el mundo I'm thinking of you too Yo no sabe más I know you too Ayúdame, ayúdame Por favor A mí Ahora yo quiero A cool ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi amor? Ya la vi, ya la vi Mi amor Mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De mi vida Ya la vi, ya la vi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero, mi amor Ya la vi, ya la vi Pero al momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ma, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amor ¿Cuándo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero mucho ¿Dónde estás? Gracias por ver el video.